¡Atención, chachapoyas! ¡Prepárate! ¡Párate! Para vivir una noche inolvidable Este sábado 14 de septiembre El local de los grandes eventos 16 de octubre Se estremecerá Con el gran lanzamiento oficial De la agrupación del momento ¡Pluma Dorada! Un areño que se fue del niño Miren por un camino por todo ¡Sí! ¡Pluma Dorada! ¡De Dennis Quemedo! ¡Qué felicidad sería! ¡Será impresionante! ¡Ven a disfrutar de sus grandes éxitos! ¡Y baila sin parar! ¡Si quieres dejarme! Desde las 8 hasta las 10 de la noche El ingreso será totalmente gratis ¡O sea libre! ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos para una noche llena de música y diversión! ¡Estamos con queridos y venidos! ¡Ahí nos vemos! ¡No te lo puedes perder! ¡Austicia Radio Sonrisa! ¡Garantiza! ¡Promotora Ramos! ¡Garantiza! ¡Garantiza! ¡Garantiza!